... Cuéntanos, ¿qué te ha parecido el acto? Pues creo que todavía no he terminado de derramar lágrimas, ha sido súper emocionante. Y encima, no sé, como que te recarga un poco las pilas y te infunde más confianza todavía de la que tenemos en este pueblo. Hay que acabar con la dispersión, ya, pero ya. O sea, que animo a todo el mundo a luchar para conseguirlo. Primerako, eikitalia, iruditu zait. Oso hongi montatutazte goela, iruditu zait. Negar batzuk ere bota etu, eta hori oso polita, eta bideoak, eta hori primerakoak. Segur, antzezpena oso hongi zegoen, eta ondo egin dute kontzeptua, nora saldu dute, eta oso polita geratu da dena, hor, nora sartu dituzte kantak eta guztia, eta egonda oso polita. Me ha parecido fabuloso, emocionante, recordar y memorizar todo lo que ha ido pasando a lo largo de estos años. Me ha parecido fabuloso. Y una organización impecable. Ha sido una participación grande de toda la gente. Y me ha emocionado, sobre todo, el testimonio de las madres. Porque ha sido desgarrador. Ha sido muy emotivo, muy emotivo. Y luego, pues, te trae recuerdos, sobre todo, de los viajes, de los viajes. De la ilusión que llevas a la ida, de la mala hostia que traes a la vuelta. Y bueno, además, ha estado muy bien, ha estado muy bien. Muy, o sea, muy unkigarria, o sea, muy conmovedor. Ego tal día oso polita iruditu zait. Bueno, tecnikaren aldetik edo itxeite emadimadugu iruditu zaito, zoongi montatu eta zegoela. Baina, claro, hori neri ez da geien importa zai dana, ez. Eta, bueno, pues, gero besta aldetik ere gogorra, ba, ez. Ekain, Jose Luis, Carmele, Ekain oso gaztea zen. Eta, bueno, pues, atea denean, os pena hundi hartu dut. Oso unkigarria, oso unkigarria, bueno, pixka bat gogorra, baño oso polita, oso polita. Profesionala eta eta batera ere txekoa de la ikustenda. Bueno, yo pienso que ha habido un trabajo impresionante de la gente, sobre todo de Barañain, que apoyaba Carmele. Ha sido muy emotivo, yo de verdad, me toca mucho, eh, por, no sé, por lo que me llega a mí. Y de verdad que ha sido de lo más bonito que hemos visto, para nada largo. Y no sé, se nota el curro que se está trabajando, que queremos sacarlo adelante, que se vea. Y bueno, ahora ha sido aquí y esto hay que lanzarlo a la calle y que lo vean, ¿no? Esto tenía que ver aquí, pero se tenía que ver en muchos sitios más. Y hoy se ha propuesto la idea de colocar un monolito a Carmele Solagur en el centro de Barañain. ¿Qué te ha parecido la idea? Hombre, perfecta, porque hay que reconocer a nuestras víctimas, esas que no reconoce el Estado, nosotros queremos reconocerlas. Y sobre todo, unas víctimas generadas por algo tan cruento como es la dispersión. La idea de poner un monolito a mí me parece bien, porque estas cosas no molestan. Estas cosas lo que hacen es las calles más bonitas. Y por lo menos que no se olviden de las cosas, que eso es muy importante. Me parece estupendo. Esto tiene que perdurar en la historia. Hay que poner un monolito no solamente para recordar a Carmele, sino para recordar toda esta historia que hemos tenido que pasar y que seguimos pasando aún. De colocar un monolito en la ciudad, en Barañain, lógico, bien. Baina, bai, bai, ongi iruditzenzait. Bait, osinartuko dugu eta izagiteik gero proposamena nundinora joko duen eta nola gauztatuko dugun edo horrela, baina bai, ongi iruditzenzait. Bale, ba, oso hongi hiruitzen zaid monolito bat jartzearena, beti gure borroka izan da, eta guztiz merezitakoa. Y para ti, ¿qué eso? ¿Qué significa el reconocimiento a las víctimas? Jo, para mi todo. Mi padre no está reconocido como víctima, y eso sí, seguiremos luchando para eso. Hablan de equiparar víctimas, de, bueno, igual las víctimas no, pero sí que los derechos de las víctimas, ¿no? A la hora de reconocer una víctima, no sé, mi padre por qué es menos víctima que otra víctima, por el diferente, quién disparó, no sé, me parece que no es, que no hay ley, ante eso no es ley, entonces pues eso. Y estamos con Ana Fernández, que es hermana de Sara Fernández, otra de las víctimas navarras de la dispersión, ¿qué te ha parecido el actor? Pues me ha parecido que ya iba siendo hora de hablar claro, de que salga esto a la luz, de la pesadilla que se vive con este asunto. Me ha gustado muchísimo la forma, porque al fin y al cabo sigue estando la carretera llena de carmeles, llena de saras y llena de miles de personas que están pagando como culpables, algo que habría que frenar ya de cuajo. ¿Y por qué es necesario el reconocimiento a las víctimas de la dispersión? Porque son víctimas, son víctimas mortales, que no habrían sido víctimas mortales si no existiera la dispersión, si no hubieran sido, si no se hubieran visto obligadas a realizar miles de kilómetros para hacer una visita de 40 minutos a un ser querido. Y eso no nos va a devolver a estos seres queridos, pero sí que para las familias, bueno, supondría un paso adelante importante, ¿no? Yo creo que el insulto de un no reconocimiento, de una no existencia, de una muerte, todavía es más insultante cuando se mantienen las causas de dichas muertes. Ahí es donde me sale a mí la rabia, ¿no? Cuando una muerte no ha servido para frenar, para cambiar una historia, y la historia se repite, y el castigo, y no tengo palabras. Es increíble, como decían dentro, que se pueda permitir semejante barbarie humana, ¿no? Hoy en día ya, ¿no? Hoy en día ya, ¿no? Hoy en día, ¿no? Gracias.